Casi seis mil migrantes han solicitado asilo en Estados Unidos en lo que va de este año. En México se registró un incremento de 196 por ciento en las solicitudes de indocumentados. Ante este panorama, complicado panorama, la ONU llamó a ambos países, México y Estados Unidos, además de Canadá, para iniciar un proceso de diálogo con Centroamérica para atender el fenómeno de manera efectiva y sostenible. Casi seiscientos mil migrantes. Es una locura. Casi seiscientos mil migrantes. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.